Ciclo conmemorativo de Miguel Hernández en el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Aleganés. El viernes 24 de septiembre a las 7 de la tarde, concierto de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid con 5 extraordinarios movimientos dedicados a nuestro poeta. Y el sábado 25 de septiembre a las 8 de la tarde, Labrador del Viento, teatro a cargo de la Compañía Baracá. Conoce a Miguel Hernández en el auditorio de la Universidad Carlos III. Cada espectáculo, una emoción. Gracias por ver el video.